Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desatuda Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros De esta forma vamos a dar inicio a las principales informaciones a esta hora La Organización de las Naciones Unidas pide a Daniel Ortega rendir cuentas e investigar los casos de violaciones a derechos humanos en Nicaragua Así lo dieron a conocer la alta comisionada adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un informe que fue presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Lo más importante de este informe o lo que destaca el informe es lo siguiente Que la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Kate Gilmore hizo un llamado al presidente Daniel Ortega para que rinda cuentas y realice investigaciones independientes sobre las violaciones a derechos humanos en Nicaragua El informe relata además que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia Dijo Kate Gilmore durante la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Además la alta comisionada dijo lo siguiente Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción Asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación Y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos Asimismo sostuvo que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua siguen sin resolverse Y señaló que la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas Por otra parte la ONU llamó a liberar a todos los presos políticos que todavía Daniel Ortega mantiene en prisión bajo el estatus de presos La ONU afirma que fue alentador las recientes escarcelaciones pero es preocupante la situación en la que se encuentran los presos políticos actualmente Pues han recibido denuncias de torturas hacia ellos Esa es la noticia importante donde la ONU llama a Daniel Ortega a rendir cuentas y a que se investiguen de forma independiente Las violaciones a derechos humanos en nuestro país Sobre este mismo tema además el representante de Argentina Ante el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas Ha respondido a las delegaciones de Bolivia y Venezuela Quienes fielmente defienden el principio de no injerencia en los otros estados El representante de Argentina les ha dicho a ambos países a Bolivia y a Venezuela Que aquellos que defienden el principio de no injerencia son los que más violan los derechos humanos para autoprotegerse A continuación las declaraciones del representante de Argentina Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis de Nicaragua Darío Noticias Recién escuchamos todos aquí presentes al distinguido representante de Nicaragua La ONU va a señalar con legítima vemencia que se estaba trabajando la consolidación de la paz en Nicaragua Realmente esperamos que se alcance por medios pacíficos Esta, señor Presidente, no es una redundancia Nos motiva la firme convicción de que los países miembros de las Naciones Unidas Y muy especialmente los miembros de este Consejo Tenemos la obligación de velar por la efectiva promoción de la defensa de los derechos humanos Y en este sentido, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados No puede constituir un escudo para que ciertos gobiernos violen sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos Ya no vivimos en el mundo en que se firmó la paz de Vesfalia, sino en el siglo XXI La historia pasada y reciente nos enseña que aquellos firmes defensores del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados Son precisamente aquellos que más violan los derechos humanos y que intentan autoprotegerse Por tal motivo es que propiciamos y defendemos el principio de no indiferencia entre los Estados Señor Presidente, permítame decirlo muy claramente Los derechos humanos no son un commodity Si nos callamos, sentimos que estaríamos colectivamente asistiendo a una complicidad internacional de silencio Muchas gracias, señor Presidente Gracias por seguir informándose con nosotros A quienes sintonizan a esta hora Radio Darío Usted se informa en Noticias en la mañana Lo puede hacer a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Y a través de nuestra frecuencia Radio Darío 89.3 en AFM Seguimos informando porque también en este caso España ha mostrado su preocupación Sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua El representante de España ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Ha dicho que la ley de amnistía aprobada por el gobierno el recién pasado 8 de junio Puede servir de base para la impunidad y proteger los crímenes que se han cometido hasta la fecha Escuchemos las declaraciones Darío Noticias Como ya hemos expresado Compartimos la profunda preocupación por la crisis en Nicaragua Con un número alarmante de víctimas Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad Y el elevado número de detenciones arbitrarias Es esencial garantizar el trabajo de los organismos internacionales desplegados en el país Así como dar seguimiento a la aplicación de sus recomendaciones Por ello urgimos al gobierno de Nicaragua A reconsiderar el retorno al país de la oficina de la alta comisionada Y otros órganos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos Seguimos con atención la eventual reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición Una vez finalizados los plazos acordados para el cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos alcanzados Asimismo pedimos al gobierno de Nicaragua que ponga en libertad a todos los manifestantes presos Y restituya a la ciudadanía la totalidad de sus derechos civiles Conforme se ha comprometido a hacer Manifestamos nuestra preocupación por la ley de amnistía Que puede condicionar la liberación de los presos Y servir de base para posibles situaciones de impunidad Ante las violaciones de derechos humanos España desea subrayar que la única solución a la crisis Pasa por una salida pacífica, política y negociada entre las partes Con el acompañamiento de la comunidad internacional Para lo que es imprescindible que concurra a la voluntad política Por parte del gobierno de Nicaragua Muchas gracias Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros Es momento de hacer nuestra primera pausa Enseguida regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo está No te das cuenta Que al disparar muertas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar informándose Por otra parte El gobierno de Uruguay También hizo presencia Ante la lectura del informe El día de ayer en la ONU Sobre las violaciones A los derechos humanos en Nicaragua El gobierno de Uruguay También ha expresado su preocupación Por las nuevas modalidades de represión En nuestro país Acá su intervención Darío Noticias Señor presidente Uruguay agradece la presentación oral Sobre la situación de los derechos humanos En Nicaragua Damos la bienvenida A los avances alcanzados en el país En particular En materia de liberación de detenidos Y alentamos al gobierno nicaragüense A continuar en esa línea A fin de liberar a quienes todavía siguen privados De su libertad Nos preocupa que persistan los actos de violencia Así como nuevas modalidades de represión Y violaciones de derechos humanos Causa alarma también que continúen los actos Destinados a impedir la labor de los defensores De derechos humanos Periodistas y medios de comunicación Tal como lo señalara la alta comisionada Junta en su actualización oral Esperamos que las leyes de amnistía Que puedan acordarse Con el ánimo de encontrar Una salida pacífica A la situación actual No obstaculicen La rendición de cuentas Que resulta esencial Para cumplir con los principios De verdad, justicia Reparación Y garantías De no repetición Alentamos al gobierno nicaragüense A cumplir las recomendaciones Recibidas durante el examen periódico universal Y en particular Las que se refieren A la cooperación Con la oficina De la alta comisionada Para los derechos humanos Darío Noticias Les recordamos Que transmitimos en simultáneo A través de nuestra página En Facebook Y también lo hacemos A través de nuestra frecuencia Radio Darío 89.3 En la FM Continuamos Con más noticias El doctor Julio Montenegro De la organización Defensores del Pueblo Ha calificado de contundente La presentación Del informe De la alta comisionada Adjunta Para los derechos humanos En las Naciones Unidas Respecto A las violaciones De derechos humanos En nuestro país Acá en Noticias En la mañana Declaraciones El doctor Julio Montenegro Darío Noticias Tenemos a bien pronunciarnos Sobre lo que ha sido En este caso Las informaciones A través De lo que es El informe De las Naciones Unidas De hecho Al respecto Tenemos que decir Que es contundente Es decir Todos los nicaragüenses Sabemos Todas las situaciones Que se han generado De violación A derechos humanos De manera abierta Flagrantemente violados En este caso Personas asesinadas Personas torturadas Personas secuestradas Hay un informe Detallado Incluso Que habla De las personas Que fueron En este caso Aparentemente liberadas Bajo medidas alternas Se habla De más de 100 personas Que fueron Objeto De aparente liberación Por la ley De dignidad La cual es cuestionada Ampliamente Y aparte de eso Se hace una demanda De manera clara De la pronta libertad De estas personas Que están pendientes De que se les saque El gobierno Argumenta De que estas son Personas comisoras De hechos comunes Sin embargo Las pruebas Las documentales Fotografías Y conversaciones De estas personas Durante la protesta Cívica Demuestran De manera clara Que ellos están Siendo objeto De igual manera De represalias Por haber protestado Se ha incrementado En los últimos días Lo que es La acechanza La vigilancia El asedio Del marcado De casas La persecución De personas Incluso De algunas de las personas Que aparentemente Ya han sido Favorecidas Con la ley Dian Mitilla Entre comillas No lo he favorecido Han sido objeto De persecución Y asedio Darío Noticias Seguimos informando El ex prisionero Político Y periodista También Miguel Mora Ha dicho En una entrevista Al también Periodista De origen Nicaragüense Y de la ciudad De Estelí Arnulfo Peralta En una entrevista Le ha asegurado Que el poder Político En Nicaragua No se debe dejar Ya en los políticos Cosas tradicionales Y también Habla acerca De una posible O futura Aspiración A ocupar Un cargo Político En el futuro En Nicaragua Escuchemos a continuación Declaraciones El periodista Miguel Mora En una entrevista A Arnulfo Peralta Darío Noticias Miguel Mora Quiere ser Presidente De Nicaragua Si o no Yo quiero Yo quiero ser Parte Del cambio De Nicaragua Yo quiero Ser parte De la Inventa mayoría Del pueblo Nicaragua Que vamos a cambiar Nicaragua Para bien Siendo presidente De Nicaragua Está del altísimo Así será Si no Pues apoyaremos Al que Dios Decida Siendo presidente De Nicaragua Miguel En cualquiera Siendo incluso Al concejal De la alcaldía Desde cualquier punto Pero siempre En un cargo Político Todos los presos Políticos Estamos en esa Disposición De no dejarle Ya el poder A los políticos Tradicionales Y corruptos Te me fuiste Por la tangente Miguel Y si me toca La bendición Si Dios decide Que así sea Pues asumiremos El mismo Ese papel Pero no vamos Dejarle El poder Más A estos asesinos Y criminales A ver Te me fuiste Por la tangente Miguel Ya me diste Una respuesta Política La respuesta Era cerrada ¿Sí o no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Querés ser presidente De Nicaragua? Pues Yo lo que quiero es Cumplir la voluntad Del altísimo Ok ¿Querés ser presidente De Nicaragua? Si no No va a ser Porque yo soy un hombre Cristiano Y obediente A la voluntad De Dios Darío Noticias Por otra parte Los medios de comunicación En nuestro país También Han sentido El impacto De la represión Gubernamental Principalmente Los medios locales Entre ellos Radio Estéreo Romance En el departamento De Carazo Su propietario Francisco Gadea Relata a través De un testimonio De qué forma Han sido asediados Por simpatizantes Sandinistas Una de esas formas Es que el medio De comunicación Ha sido marcado En la pared Por simpatizantes Que han pintado En este caso A la pareta Como lo he dicho Con la palabra Terroristas A cada uno De los colaboradores De ese medio A continuación El reporte Sobre el testimonio De Francisco Gadea Y el asedio A Estéreo Romance En Carazo Un reporte preparado Por La Voz de América Darío Noticias Estas son las paredes De Estéreo Romance Una de las emisoras Que denuncia Que durante más de un año Ha sido amenazada En el contexto De las protestas Contra el gobierno Del presidente Daniel Ortega Su director Javier Gadea Señala a los simpatizantes Del partido oficialista De ser los autores De estos hechos Contra la radio Y sus reporteros O la militancia O el gobierno No tiene control De sus militantes Te lo dudo O Lo hacen a través De ellos Entonces nosotros Nosotros informamos Y hacemos nuestra investigación Y lo que vemos Entonces son mentirosas Son terroristas Son aquí Porque hay que ocultar La verdad Las cosas duelen Tal vez no querrá Que se sepan Pero hay que decirla Ese es el trabajo del medio Este trato A los reporteros De esta emisora Dice Gadea Se da también en internet Se ha recibido A través de redes sociales Lo que son El asedio Los insultos Las amenazas Etcétera Pues que está ahí Organizaciones Como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Contabiliza Más de mil agresiones A periodistas En más de un año De crisis En Nicaragua Sin embargo El diputado oficialista Jacinto Suárez Ve otra realidad Y asegura Que el gobierno Del presidente Ortega Es respetuoso De la libertad De prensa Agarran A la pareja presidencial Y dicen Lo que les da la gana No creo que es bastante Libertad de prensa Darío Noticias Esperen el transcurso Del día A través de nuestros Micronoticieros Un reporte Del diario británico The Guardian Donde aparece El testimonio De un ex policía Que se encuentra Exiliado En Costa Rica Y que asegura Que Rosario Murillo Habría ofrecido Cinco mil dólares Por la muerte De cada manifestante A partir de las Protestas Que iniciaron En abril pasado En nuestro país Ampliación De este reporte En el transcurso Del día A través de nuestros Micronoticieros Gracias a quienes Se nos han acompañado En la frecuencia 89.3 Y a quienes Han estado con nosotros A través de La transmisión En vivo En nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Ha sido un placer Haber estado con ustedes A nombre de todo El equipo Que hace posible La producción Y transmisión De este noticiero Se despide Francisco Torres Tapia Tengan todos Un excelente Día jueves Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias